The Power Ranger, let's go! Voy a enseñaros un truquillo que ha salido a Black Ops 3, que es este cuchillito, el cuchillo Bowie Y ya lo tengo puesto, porque lo hemos intentado hacer antes de grabar Así que, chavales, vamos a ponernos a ello Lo único que tendréis que hacer, o sea, tenéis que tener un amigo Suscribiros al canal de Brakes Joder, madre mía, hay que... Lo que tenéis que hacer es que tener un amigo y que tu amigo esté en este modo En el modo donde pone campañas, multijugador y zombies Una vez hecho eso, solo tendréis que coger, iros a partida personalizada Después, coger y configurar una partida, reglas de partida, competitivo Y aquí, en votación de excursión y protección, le dais activado Aquí en excursión y protección vais a poner que sea de 4 minutos Y en tiempo de edición de crear clase, va a ser de 4 minutos también Entonces, una vez hecho eso, iniciáis partida Ya sabéis que vuestro amigo tiene que seguir estando Donde pone campañas, multijugador y zombies Y justamente, ahora cuando os voy a aplicar La Tia de Brakes Ahora os va a poner de que cuando ponga esto de pieza 1 Os va a poner un montón de segundos Unos 240 segundos Pues entonces tendréis que excluir la Pacekeeper MK2 Tendréis que excluir esa arma Y justamente ahora, en editar crear clase Vais a poneros en el arma que vosotros queréis Que os ponga, por así deciros, en pública Pues yo la quiero aquí en esta arma, ¿vale? Pues le dais aquí equipar arma en la secundaria Y os poséis en la MR6 Ahora, lo que tiene que hacer Brakes Es invitarnos Si nos podéis invitar, perfecto Te invito, compañero Pues invítame, tío Ahora cuando nos invite Pues tendremos que usar el típico sonido de unirse Y se tendrá que ir después a zombies Después de zombies, nosotros tendremos que ponernos en cuerpo a cuerpo Saldrá el cuchillo Bowie Le daremos el X Bueno, nos posamos en el cuchillo Bowie Después vosotros tendréis que tirar a la zona de... Bueno, tu amigo tiene que tirar a la zona de multijugador Tú le tendrás que dar al cuchillo Bowie Tendrás que darle tres veces al círculo Y el círculo os pondrá desde como un mensajito negro Como os haría en Black Osteres de Orgen Y entonces vuestro compañero os posicionará del grupo Entonces cuando podréis tener el cuchillo Bowie Todavía no he recibido tu invitación, crack Pues yo la he enviado, crack Pues no me la has enviado, crack Vale, chavales, ya me ha llegado la invitación Ya está en 158 Ahora tenemos que escuchar el típico sonidito de unirse Ahí está, lo hemos unido Y ahora vuestro compañero se tiene que ir a zombies Perfecto Vale, una vez unido a zombies Vosotros tendréis que darle R1 y R1 Y aquí os saldrá el cuchillo Bowie Vale, no le deis a la X Vuestro compañero ahora lo que va a tener que hacer Hostia, ese gallo Lo que va a tener que hacer es irse a multijugador Correcto Una vez dentro de multijugador Vosotros ya tendréis que darle a la X Y justamente aquí ya tendréis que hacer Círculo, círculo Y aquí os saldrá todos los objetos de crear clases excluidos Aquí os tendrá que vuestro compañero Expulsar del grupo Y ya estaría Y justamente aquí pone quitado del grupo El líder del grupo te ha quitado del grupo Y le deis a multijugador Partida pública Crear clase Y aquí abajo justamente aparece el cuchillo Bowie Con todos los camuflajes desbloqueados Así que chavales, eso es un truco muy sencillo Ya se sabe que no se puede hacer solo Solo lo tienes que hacer con tu colega Así que chavales Like, favoritos Y suscribiros al canal Y nos vemos en un siguiente vídeo Hasta luego Y en el canal de likes Que gordos pa' mi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!